¡Ahora, ahora! Dice el jefe que ahora. Ven aquí. Sí. No, no, no. Les he dicho que es un bolo familiar, ¿verdad? Bueno, pues ahora viene el hermano de la criatura que resulta que se atrevió a colaborar con nosotros y es un puto placer porque canta de puta madre. Fuerte aplauso para Armán Valeta. ¿Colomio? ¿Presento algo? No. Bueno, a ver. ¿Ponanil? A ver si esta os suena. ¿Epoca Bon Scott? ¡Sin City! ¡Venga! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!